No, no, hablamos de varios tipos. Es decir, el cáncer de cabeza y cuello es como una entidad porque se refiere a la región a la que nos estamos dirigiendo cuando hablamos de cabeza y cuello. Dentro de esas afecciones, los cánceres de cabeza y cuello, excluimos los tumores cerebrales y nos dedicamos o especialmente nombramos a los que afectan todas las estructuras restantes. Pero esos cánceres pueden ser de diferente histología. Histología sería el componente celular y el componente celular de algún modo está hablando de cuál es la región que está dando origen y por supuesto ahí empieza la clasificación ya más médica, más científica en la que son carcinomas espinosos, carcinomas epiteriales, sarcomas. Bueno, una diferente cantidad de variedad de tumores según el tejido de la región de cabeza y cuello donde se ha desarrollado el problema. Por ejemplo, ya sea en la glándula tiroides, hay cánceres típicos de la glándula tiroides o ya sea de lo que a mí me toca atender permanentemente que es como el cáncer de la nariz, el cáncer de las cuerdas vocales, que en general en un altísimo porcentaje estos cánceres son la mayoría agarrados a tiempo son curables o pueden ser otros tumores de los senos paranasales, los de la boca de diferentes partes de la boca, de la piel inclusive. Entonces, uno llama cánceres de cabeza y cuello por la región, pero a su vez tiene una clasificación cada uno de ellos. Algunos son más frecuentes que otros. Bien, y eso justamente es lo que iba, porque por ahí uno siempre se da cuenta de que un cáncer tiene más prensa por el hecho de que es más prevalente, ¿no? Y todos hablamos de cáncer cervicouterino, por ejemplo, o cáncer de mamas, como los de mayor prevalencia en la población femenina. Pero en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué tanta incidencia hay? Y sobre todo, si es que tenemos datos en Argentina sobre este tipo de cáncer. Sí, sí. Mirá, se ha perdido un poco el registro de datos, Gastón, en estos dos años de pandemia, pero ahora estamos retomando otra vez los datos a contabilizar. Es el sexto tumor en el mundo, para ubicarnos, ¿no? De frecuencia. Es decir, que hay muchas personas en el mundo que están afectadas con esta patología. Si vamos a tomar el cáncer en general, por supuesto, no es tan elevada la incidencia, el cáncer de todo el organismo. Pero es un cáncer frecuente. Y lo que hace la frecuencia, que lo diagnostiquemos frecuentemente, es porque son bastante accesibles de llegar a esas lesiones. Porque es en la cabeza y en el cuello. Y la mayoría están en la boca, en la faringe. Entonces, ya sea el otorrinolaringólogo o el odontólogo o el clínico, tiene muy a mano al paciente como para... Si ve una llaguita en la boca del odontólogo, por ejemplo, que no se le está curando por más de una semana, quince días, la investiga. Y entonces tiene la posibilidad al paciente de tomarlo muy a tiempo. Lo mismo pasa nosotros, los otorrinolaringólogos, y encontramos a las... Imagínense, alguien que va al otorrinolaringólogo, ¿qué es lo primero que le vas a hacer? Habla la boca, ¿no? Y entonces uno ve ahí, o la lengua, o las amígdalas, o habla cuando dice buenos días, y lo vemos, lo escuchamos con la disfonía. Toda disfonía, además de quince días de duración, tiene que ser consultada. Esto lo publicamos mucho, lo difundimos mucho a través de la Sociedad Argentina de la Voz, a través del Hospital Italiano, y a través de muchas instituciones de que le prestamos atención. Como te decía antes, que retomábamos un poco el conteo de estos casos, ahora que está menguando la pandemia, porque en pandemia nos cerramos todos y nos concentramos en el COVID, y la gente no salía, de manera que aquel que estaba con algún miedo y estaba por consultar, se quedó encerrado, no consultó, el que había consultado y estaba a medias no fue. Entonces ahora estamos como recontrando de nuevo los casos, y estamos viendo que por lo menos en el 2020 se acusó algo así como 950 casos en Argentina, de tumores nuevos. Así que en breve vamos a tener todo eso en el marco general, de lo que se venía haciendo y se venía contando. Me refiero contando cuando hablo de estadísticas. Sí, 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 por supuesto. Esto nos lleva a decir que es un cáncer de cabeza y cuello que está entre el 4 y 5% de aparición, de posibilidades. Fíjate que no es tan altamente frecuente, pero tiene su importancia. Sí, por supuesto, y que así sea una persona en la que se afecta, bueno, es alguien en la que hay que pensar que hay que encontrarla a tiempo, o diagnosticar a tiempo e iniciar un tratamiento, pero que bueno, y usted marcó un punto que me gustaría destacar y por eso lo repito, que muchas veces los síntomas se pueden ver a simple vista, no hace falta tal vez un estudio tan especializado para ver dentro del cuerpo y ver si es que hay alguna anomalía, sino que muchas veces el odontólogo en la consulta puede advertir y hacer la advertencia de esta situación, y en su caso como torrino también en el hecho de que uno no tiene que naturalizar de que hay un problema en la voz, una difonía constante, una afonía, y que uno no se quede con eso de que bueno, me pasó algo, o es la alergia, o es el tiempo, o porque el fin de semana estuve trabajando mucho y tengo que hablar mucho, sino que esto nos tiene que llamar la atención e ir a la consulta. Tal cual. El paciente que es el dueño del cuerpo es el que primero tiene que estar atento. Cualquier voltito, cambio de color de una lesión en la cara, en la piel, en la cabeza, en el cuello, o que le llame la atención, o la difonía, como vos decías recién, o el sangrado nasal frecuente, o el cambio de la voz, como decíamos recién, o molestias o dificultades al tragar, que uno dice, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar. O sea, un voltito en el cuello, a la altura de las muelas, dirá, no, mordí mal, uy no, porque yo tengo mucho bruxismo, eso es cuando uno aprieta los dientes, ¿no?, para dormir. Entonces uno puede llegar a minimizar. El paciente no tiene que minimizar, tiene que hacer rápido la consulta, porque es el momento que tiene a su favor para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Y por supuesto el médico, el clínico, o el otorrinolaringólogo, o el odontólogo, que son los que más hacen abrir la boca a los pacientes, así decirlo, son los que más apropiados para detectar rápidamente estas afecciones. Por eso, claro, la preparación de esos médicos también es muy importante, cómo están formados, y no minimizar cualquier lesión. Por eso es muy, nosotros a nuestros alumnos decimos, bueno, hay que realizar con cuidado cada estructura, hay que tomarse el tiempo. Yo sé que esto es un tema, Gustavo Gastón, muy álgido entre nosotros, porque nosotros, como ustedes sabrán, los médicos hemos estado sobrepasados en el trabajo con la pandemia, hemos estado trabajando de estajo, pero además no estamos valorizados en términos económicos, ¿no? Como todo el mundo en la Argentina está con grandes problemas, pero esto hace que también los médicos, que son finalmente seres humanos, tengan que ver muchos pacientes para poder llevar el pan a su casa. Y en ese ver mucho a pacientes, por ahí también no se dedica a veces el tiempo necesario. Pero no es porque el médico no lo quiera hacer, sino que realmente no tiene el tiempo. Si vos, no sé qué pasa en Jujuy, pero acá en Buenos Aires, vos llamás a una cobertura médica para tomar un turno, ya sea para el control ginecológico, para el control de las cuerdas vocales, bueno, los turnos son, yo te diría, dos, tres meses. Sí, sí. Porque estamos saliendo de la pandemia, con lo cual mucha gente no consultó porque estaba asustada, encerrada, o estaba con otro problema. Y están consultando todos juntos y estamos realmente tapados de la cantidad de pacientes y agotados realmente. Entonces, los pacientes, las personas tienen que ejercer un modo de también cuidarse mucho, ¿no? Se viene un bulto, ver la forma de cómo consultar, hacer una vida sana, Gastón.